¡Nadie toca mi Bulma! Bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección de ¿Qué pasó con? Donde hablamos y exponemos la historia de los ships más queridos en el mundo animado. Esta semana, gracias a que a ustedes les encantó nuestro video de Goku y Milk, decidimos hacer ¿Qué pasó con Bulma y Vegeta? Así que ya saben, agarren sus palomitas una bebida y entérate qué es lo que pasó con esta linda pareja desde cómo inició hasta cómo terminó. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a este canal para recibir nuevos videos y poder así participar en nuestras encuestas sobre qué parejas les gustaría ver en esta sección. Recuerden que estamos haciendo encuestas casi todas las semanas y actualmente hay una en la comunidad. Así que sin más, comencemos con este video. A simple vista, podemos ver que Bulma y Vegeta son demasiado diferentes. Son prácticamente agua y aceite. Por un lado, tenemos a Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, una raza guerrera dominante y poderosa. En su mayoría, carente de empatía y sentimientos. Acostumbrados a las conquistas de planetas y conflicto con otras razas. En pocas palabras, es como un militar radical espacial. Mientras que por otro lado tenemos a Bulma, la protagonista femenina del inicio de la saga de las Esferas del Lagoon. Una chica de una familia muy acomodada, creadores de la Corporación Cápsula. Con una personalidad alegre y carismática, pero con un fuerte carácter y sentido de justicia. Inicialmente, en la saga de los Saiyajins prácticamente no hubo interacción entre ellos. No fue hasta la saga de Freezer cuando vemos que comienzan a tener diálogos entre ellos. Pero Bulma no parecía estar muy interesada en él. Un ejemplo es cuando en una Mekusein, Bulma se ve más interesada en el soldado Sarbon que en el propio Vegeta. Debido a que ella lo considera un salvaje especial por su actitud prepotente y violenta. No es hasta el final de esta saga, paralela a la batalla final entre Goku y Freezer, cuando vemos cierto ligoteo en estos personajes. Cuando Bulma regresa a la tierra junto a Krillin, Gohan y el resto de Namekuseines, Vegeta logra colarse y es aquí cuando Bulma le indica que pueden vivir en la Corporación Cápsula con todos ellos. Y le llama a Pequeño de cariño haciendo alusión a su baja estatura. Vegeta capta la frase y se descontrola un poco. Incluso podemos decir que se sonroja o avergüenza debido a que una mujer terrícola lo está intimidando tan fácilmente. Si tu nombre pequeño es Vegeta, ¿verdad? Luego de ello pasamos a la saga de Cell, en donde vemos que Bulma ya no se encuentra con Yamcha. Ah, porque eso da para otra historia. Debido a que desde el inicio de Dragon Ball la relación que se veía más sólida y construida era la de Bulma y Yamcha. Sin embargo, parece que el creador de la serie, Akira Toriyama, le pareció mejor idea hacer que Vegeta sea la pareja de Bulma. Personalmente, pienso que era debido a que Yamcha no tendría mucha revelancia en Dragon Ball Z. Caso contrario, el de Vegeta, quien sería prácticamente otro protagonista desde que hizo su primera aparición. Bueno, volviendo a la saga de Cell y la extraña aparición del guerrero del futuro llamado Trunks, descubrimos que Bulma y Vegeta tendrán un hijo, consumando así su relación. Así pasan los años y sin que la historia le preste mucha atención a que Bulma es un humano y Vegeta un Saiyajin, llegan a darle vida a Trunks, quien sería su primogénito. Inicialmente, Vegeta no se llevaría bien con su hijo en versión adulta, pero luego de la batería con Cell, Vegeta termina entendiendo que su hijo es todo un digno representante de su raza guerrera. Sin embargo, Bulma es la más apegada a Trunks del futuro, mientras que en sus brazos tiene el Trunks bebé de esa línea temporal. Pasan los años y hasta la saga de Manjin Boo podemos observar como Vegeta es un padre más comprensivo de lo que se esperaría, puesto que antes del torneo de artes marciales se dispone a entrenar con Trunks y se siente de alguna manera orgulloso de que su hijo, siendo apenas un pequeño niño, pueda convertirse en un super Saiyajin. Incluso lo premia con llevarlo a un parque de diversiones si le hace arte un golpe. Al contrario de Goku, Vegeta siempre se ha mostrado acompañando a su hijo y siendo atento a su manera con su esposa. Incluso llega a sacrificarse por ellos al explotar para eliminar a la versión gordita de Manjin Boo. Mientras que Bulma se preocupa más de darle una vida cómoda a su hijo, dentro de la estabilidad económica que poseen por ser dueños de la Corporación Cápsula. Ahora, dentro de su relación, aunque Vegeta parezca un tipo duro y sin sentimientos, puede ser muy emocional cuando se meten con su esposa. Un caso muy recordado es cuando Goku negocia con el Kaiyo-sama de hace 15 generaciones, ofreciéndole una foto de una chica muy linda de la Tierra, haciendo referencia a Bulma. Vegeta rápidamente captó la situación y explotó en ira contra Goku, demostrando una escena de celos por primera vez en toda la saga, algo muy impresionante para el Príncipe del Orgullo Saiyajin. Terminamos la saga de Manjin Boo y podemos ver que Vegeta se encuentra muy feliz a su manera de volver a ver a su esposa e hijo. Pasa el tiempo y tenemos que en la primera saga de Dragon Ball Super, cuando Beatles aparece, Vegeta estalla de rabia cuando Bulma se encuentra en peligro, y él anuncia que no se metan con ella, demostrando así mucho más cariño del que podríamos pensar que Vegeta podría sentir por alguien. Luego, en las posteriores sagas del arco actual, no vemos mucha interacción exceptuando el hecho de que Vegeta no quería participar en el torneo multiversal debido a que Bulma estaba embarazada. Es aquí cuando con ayuda de Angel Whis logran hacer que Bran nazca, siendo ella su segunda hija, que también es de una raza híbrida entre humana y Saiyajin. Esto dice mucho de Vegeta porque nos habla de que él pone la familia antes que a cualquier conflicto. Es algo así como un Toretto en versión anime. Luego de ello, no vimos un desarrollo mayor en la relación de Bulma y Vegeta, más que a la que ya hemos contado. Un dato curioso es que no se sabe a ciencia exacta en qué punto de la historia se enamoraron por decirlo así. Se sabe que fue entre la saga de Freezer y la saga de Cell, pero se desconoce cómo fue el inicio de la relación, algo que hace especular a cientos de fans que no dudaron en hacer sus propias historias o fanfics de esta etapa algo desconocida de la serie. Personalmente, siento que a pesar que ello no está muy claro, se siente natural el hecho de que ambos siendo tan extremos se lleven tan bien. Obviamente, su relación tiene mucho más química que la de Goku y Milk. Quizás es porque Vegeta tiene un instinto más familiar y sobreprotector, mientras que Goku prioriza su entrenamiento y el hecho de volverse más fuerte. Esperemos que en próximas sagas se pueda ver mejor desarrollada la relación y me da intriga saber si existirá algún tercer hijo de ellos o quizás alguna sorpresa extra en el futuro de la serie. Mientras tanto, cuéntame, ¿qué te parece la historia de Bulma y Vegeta? ¿Qué otra pareja de Dragon Ball te gustaría que hablemos en esta sección? O si no es de Dragon Ball, ¿qué otra pareja de anime te gustaría que hablemos? No olviden participar en las encuestas de la comunidad en Zonatiza, pues preguntamos temas para futuros videos y también cuáles son sus ships favoritos. Y antes de irse, no olviden suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro. Yo he sido Funger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!